Y hay que decirlo así, la burguesía y sus aliados, el pueblo y sus aliados, son dos bandos, por decirlo, como algunos lo señalan, dos sectores enfrentados y aquí no hay reconciliación posible. No hay. Porque les voy a decir algo, permítanme agregar algo más sobre este tema, en un minuto. La reconciliación a la que se refiere la burguesía por boca de su cardenal y otros voceros, realmente no es reconciliación. Ellos hablan de reconciliación, pero ellos siempre han estado, siempre estuvieron atropellando, persiguiendo y hasta aniquilando al pueblo venezolano. Y miren, en el supuesto de que esa gente vuelva al poder en Venezuela. Me lo decía Fidel, Fidel me decía hace unos días allá en La Habana, Chávez, si esa gente volviera al poder en Venezuela, nadie, ni siquiera el imperio yanqui, que es el amo de ellos, ni siquiera su amo, pudiera evitar la carnicería que se viene, que se vendría sobre el pueblo. Nadie podría evitar el exterminio, la persecución, no ve que ellos están llenos de odio, como un perro rabioso. Es como el amo de un perro rabioso, que a lo mejor pretende evitar que el perro se le abalance a unos niños, pero no es un perro rabioso. ¿Quién lo puede frenar? Esta oligarquía es como un perro rabioso. Por eso nosotros tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para consolidar el gobierno revolucionario, la revolución bolivariana, el socialismo, e impedir que esa gente vuelva más nunca al poder en Venezuela.